Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Descargas98.com Hoy vamos a ver la siguiente galería que nos toca que es la galería de fotografía, ya hemos visto la de música hemos visto la de transiciones, hemos visto la de texto y vamos a seguir con la de música, que no es la siguiente que toca pero quizás por orden o lo que toca, de lo más básico y después ya vamos un poquito a lo más complicado La galería de fotos cambia un poco ya que nos ofrece la foto de apertura, si es que lo tenemos instalado Daifoto, todos sus eventos, todas las fotos, las caras, los sitios y bueno y después ya seguimos con los eventos Tenemos las últimas de los 12 meses, las últimas importadas las que tienen pues la banderita, las que están clasificadas las fotos en streaming, que son las que hemos sacado con nuestro iPhone nuestro iPad, y están compartidas con nuestro Mac, las de Facebook las de Flickr y las de Photobooth Pues podemos importar cualquier fotografía vamos a importar esta misma entonces para añadirlas, arrastrarlas, ya lo han visto y las ponemos en el Timeline una vez seleccionadas podemos ir otra vez a los ajustes o al inspector y nos dan las opciones de siempre que es recortar, mejorar el color transformar, distorsionar bueno, cambiarle la información añadirle notas diferentes cosas que nos permite el inspector y que realmente veremos más adelante así que no es necesario verlo ahora simplemente es pues saber aquí que tenemos perfecta integración con iFoto perfecta integración con Photobooth y perfecta integración con Aperture Aperture para quien no lo sepa es como el hermano mayor de iFoto el programa de Apple que nos permite editar fotografías de forma profesional es como Final Cut pero para fotografías realmente si lo tienes pues bien pero no es nada del otro mundo en este también tenemos un buscador podemos buscar según el nombre que tenga la fotografía o según el evento ¿vale? después podemos buscar caras, sitios, palabras o como la tengamos nosotros clasificada eso es todo y no se olviden de visitar descargas98.com estamos en Twitter Facebook Google Plus Flickr Youtube y ahora también en Vimeo descargas98.com hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!